Te pregunto, Manuel Aranda. Caray, Vicente, mira, pues es que lo único que está haciendo Xochitl al estar acudiendo a las reuniones a las que ha estado en Nueva York y a este lugar del Wilson Center, pues es hacer su trabajo como de títer. Mira, o sea, perdón por lo que voy a decir, pero en esta imagen, en este ángulo, ¿cómo va brincando? Perdón, pero es exactamente hasta el mismo movimiento de la botarga del doctor Simi que se ve en cada esquina aquí en el país. Perdón, es que me hizo recordarlo, pero de esa misma forma, como si fuera una botarga, como si fuera un títere, es lo que va a hacer. La tipa no tiene capacidad alguna, la mujer no tiene un gramo de estadista, no conoce en realidad la problemática de los migrantes, no está inmersa en realidad en la misma problemática del país. ¿De qué demonios va a hablar ella allá? Seguramente también tenía su teleprompter para poder tener una argumentación medianamente decente en términos de seguimiento de un orden de ideas. Y bueno, pues lo que hace es seguir el guión de lo que le indican sus patrones, de lo que le indican sus jefes, de esta acometida, de este diseño de agresión en un momento importante, y lo sabíamos, Vicente, lo venimos diciendo desde hace semanas, tú también lo has comentado, lo han comentado tus compañeros aquí en los análisis, sabíamos que venía una andanada de excremento volando hacia la campaña, fíjate lo que son las cosas, el destinatario al final, el destinatario final de todo esto es la campaña presidencial de Oshemba, a la que, por cierto, ni siquiera mencionan, porque a quien le tienen que pegar, y lo saben, mediáticamente ahorita es al fenómeno comunicacional del país que es Manuel López Obrador. Esa es la vía para poderle pegar al proyecto de continuidad de la Cuarta Transformación, pegarle a López Obrador inventando la sandez esta de los supuestos que es dos millones de dólares, perdón, ¿en qué cabeza cabe, de verdad, en qué cabeza cabe que alguien en una carrera presidencial, en una postulación presidencial, va a vender sus favores a un grupo del narcotráfico cuando no ha tenido, primero que nada, ninguna referencia en ese sentido, pero después de eso, ¿de qué le sirven dos millones de dólares a una campaña presidencial de un país como México, que es un país de mucho peso internacional importante, donde se juegan intereses verdaderamente mega multimillonarios, dos pinches millones de dólares, por lo menos hubieran tenido un poquito más de imaginación, de cerebro, y con eso quieren embarrarlo, es una narrativa que no tiene sustento, ya se cayó, la misma Anabel Hernández dice que no tiene las pruebas, pero ya quisiera, y como dice Luis Manuel también, bueno, lo que no mancha tizna, y eso es lo que han estado haciendo, y van a seguir insistiendo en eso, y van a seguir haciendo recrear a la gente de tanto y tanto y tanto mencionarlo, que algo puede haber, que algo debe tener, y entonces crear un halo de deshonestidad en torno a Andrés Manuel, por consiguiente del movimiento de transformación, por consiguiente de Morena, y la idea es que ese diseño le pegue al final a Claudia Sheinbaum, está en nuestras manos, como sociedad, y a nosotros los comunicadores, de tener la oportunidad de espacios como este, Vicente, en el que podemos desenmascarar, podemos desmentir todo ese tipo de situaciones, y que no abonan en nada al desarrollo del país, es únicamente para los intereses de esta clase privilegiada, que pretende poder regresar a dirigir al país, cosa que no va a suceder, y como tú bien decías, aquí el tema ni siquiera es tanto de la cuestión de si vamos a ganar o no la presidencia, que ya lo hemos comentado también muchas veces, la presidencia yo veo muy difícil que no se gane, es un hecho, y con muy buen margen, el gran problema, el gran tema, está, sin duda, en lograr que se concreta el plan C, a través de una buena elección, primero que nada, de candidatos, de candidatos, tanto para el Senado, como para la Cámara de Diputados Federal, como para las diputaciones locales, presidentes municipales, gobernadores, que verdaderamente representen a la ciudadanía, y que representen lo que la gente quiere, y necesita ver, y no que nos llenen de chapulines, ojo, nuevamente llamado al amigo Mario Delgado, es tiempo de hacer las cosas lo mejor posible.